Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, finalmente llegó el gran día, la gran final, Argentina-Alemania. La final de esta Copa de Rusia 2018 que venimos siguiendo durante todo este tiempo. Y bueno, acá se va a definir todo, toda esta copa. Fue un largo camino, pero bueno, finalmente hemos llegado al final. Estas van a ser las camisetas que íbamos a usar, pero previamente, antes de empezar el partido tenemos que hacer unos cambios. Porque si no se acuerdan, Pavón quedó lesionado lamentablemente en el último partido. Sinceramente se merecía jugar este partido. Pero bueno, no va a poder ser. Vamos a poner a Pou, que volvió de su lesión. Finalmente está recuperado. Y vamos a poner a Monzón en lugar de Mercado. Porque, bueno, Mercado quedó con cansancio. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar este partido. Va a estar muy peleado. Pero bueno, finalmente se va a saber quién es el campeón. Se va a definir esta copa. Todo dicho. Comenzamos. Vamos a ver cuántos goles podemos hacer. Listo. Cualquiera. Cualquiera. Dale. Muestra. Hay que recuperar la pelota. Ok. Con falta. Nada que ver. Vamos. Empezaron atacando a ellos. Listo. Afuera. Ahora vamos con todo. Como ustedes saben, yo suelo atacar mucho por este lado de la cancha. Ay, Gaitán, si fuera más rápido. Lo que pasa es que son muy rápidos estos chabones. Falta. Bueno. Si no me vas a correr, falta. Estamos en problemas. Hay que meter mucha presión. Porque son muy rápidos. Ellos también meten muchísima presión. Bien. Tiene bow, 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 bow. Gol. No. 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 ¿Por dónde pasó? ¿Cómo pudo haber errado eso? Tiene que haber hecho un taco. A la vez. Y la puta madre. Qué mal que la jugué. Igual. ¿Cómo pudo haber errado esa pelota? Messi. O sea. Nada que ver. Bueno. No. Marco rojo. Bien. Presión de parte de Ron Caglia. No te vayan para atrás. Ahí está. Bueno. Ahí está. Para qué lado jugás. Mildotudo. Te voy a sacar a la mierda. Nada. Pero en serio. Era alto pase para mandarse solo y espiaco en el taco. Nada que ver. Bueno. Y el agua para el orto yo. Listo. Presión. Dale bow. Adelantala un poquito más. Dale. La puta madre. Dale. Ahí está. Presiona. Bien, bien, así Ellos meten Muchísima presión Es que hacen lo mismo Exactamente así Vale Listo, nuestra A veces es como que se van para un lado Cuando tenía que haber seguido por el otro Para recibir mejor la pelota Bien, gracias Ay, la pasé mal yo hoy Dale, bonita Presiona Bien, así Entonces hay que presionarlo muchísimo Ya dos Más o menos Por cada jugador Hijo de puta Bueno Corner What the fuck Dale, dale, dale Vamos por la contra No está Ahí está Me parece que lo voy a tener que sacar Porque No está cumpliendo Con su velocidad Yo siempre Uso la velocidad suya Pero Están ganando siempre En velocidad No me está sirviendo Eso fue falta O sea En cualquier otro partido Me habrían cobrado falta No es justo, loco Nada que ver Dale Dale, loco presionado Así ¿Qué? ¿Qué carajo hicieron? Nada que ver Dale Bueno Una patada así En la vida real Te quiebra Bueno Ya se está terminando El primer tiempo Vamos 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 ¿Por qué, Messi? ¿Por qué no avanzas? Falta ¿Ves que no cobran nada? Así cualquiera, loco Si no cobran un carajo No puedo hacer nada Anda Me lo sacan como sea Ay, chau No pasa nada Total No importa Vamos a ganar Cono sin ayuda Listo Adelantado Sí, sí A mí me cobran todos Dale, arrancá Dale Dale, ahí están Hacé algo Estoy a punto de sacar No hay nada Estoy de sacarte Es más Sí, lo voy a sacar ¿Sabes? Ya me cansó Porque no hizo Un carajo Ahí están No sé si poner Ángel Correa O Ocampos Ya fue Ocampos Me gusta más En superés Quise sorprender Pero no llegó Bien, bien Bien, bien Tórico No, no, no Nada Ahí están No hizo una mierda Le ganaron Siempre Bueno Mal ahí Dale, loco Lo que hay que Ay, Dios Encima se pareció mucho Algo el de Gotze Ya saben De cuál estoy hablando Ahí están ¿Por qué no hace el cambio, loco? Dale Tienen afuera Patienla largo Que se yo Hagan algo Quiero sacar Agaístando una vez Dale, pocho Vos podés Vos podés Bien Dale Mete la velocidad Gol, gol No No puede ser ¿Por dónde pasa esa pelota? Hijo de puta Dale Esto tiene que ser gol ¿Por qué? ¿Por qué? Dale Hay que presionar Ah, ahí no Bien Bien Tórico Ah, el cambio ya se hizo Buenísimo Bueno, ahí La jugué más yo Espectacular Viento rico Atento A todas las pelotas Bonzón para Enzo Pérez Enzo Pérez Para Messi A ver ¿Qué hace ahí, Messi? Nada Pocho A la concha Perdón Si me caliento mucho Y me pongo a putear Pero Es más fuerte Es más fuerte que yo Ah Bueno Pocho Esta es tuya Es toda tuya Bueno La jugué para el orto Y lo reconozco Es lento Es lento Bien Bien Viento rico Hasta ahora la figura De Argentina Fuera de joda Roncalia bien El partido ya está terminando Que bronca Bueno Se me deseleccionan Todos los jugadores Bien 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 Dios Creo que entró Gotze Sí, creo que sí Listo, no pasa nada Se está terminando El segundo tiempo Ya termina el partido Y vamos a ir al tiempo extra Espero terminarlo ahí En el tiempo extra Bueno Ya está Vamos a tratar de Pensarlo ya A ver si tenemos que hacer algún cambio Está Enzo Pérez No, chao Pongo Angel Correa que es más rápido Por lo demás creo que Está todo bien Sí Continuemos Vamos a ver Si con un poco más de velocidad Hacemos algo Corner, corner Bien A ver A ver, a ver, a ver No, no Son unos hijos de puta Son altos forros Y ya se meten todos abajo Todos, eh Todos bien abajo se meten Esto rico está Con todo En este partido La rompió todo Ahí está Hay que jugar así Porque Son tremendos Estos forros Dale Bien Esto es gol 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 Toma Vamos Pocho Que grande el pocho 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 Grande Pochito Muy bien Bien Qué buena jugada Me encantó Toma Alemanes Putos Ah, se calentó Bueno Cuidado el resultado Gente Lo cual va a ser Bastante complicado Imagino que ahora van a venir Con todo Dale Ah, listo Adelantado Vamos 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 Termina el Primer tiempo Del tiempo extra Falta Muy poquito Muy poquito Y se termina esto Y salimos campeones Hay que Cuidarnos De no hacer cagadas Y nada De De cuidar El resultado Porque estos Forros Son muy buenos Dale Esto es rico Este partido La verdad La rompiste Toda Un poquito También Presión 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 Dale Ay no Es la segunda Pelota Que Otse Se come No puedo creer Que eso No haya entrado Les juro Que la vi Totalmente Adentro O Campo Que se lleva La pelota La pelota No era Para El Bueno Nada que ver Porque Hacen pases Tan malos ¿Qué dirán? Dale Bien 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 sacada Dios Qué nervios Qué nervios Chau Chau Réntala Toda Casi le quedaba Oh Qué bronca A Messi A Messi A Messi A Messi Final No sé No sé si No sé si Dársela a Messi O a Messi 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 tiene que meter esto Toma Goal Sentenciando Este partido Y esta copa Con gol de Messi Como lo podía hacer De otra manera Ya está Ya está Todo dicho Ahí está Todo terminado Como veríamos acá Listo el pollo Pela a la gallina Lo campeón la revienta Y termina El partido Argentina Acaba de salir campeón De la copa De Rusia 2018 Ahí están todos Festejando Será una premonición Che Qué grande Qué lindo partido La verdad Me encantó Torrico Torrico La rompió Toda Acá vemos Algunas jugadas Están que se comió Este alemán Que no me acuerdo Cómo se llama El córner este Imagino que van a ser Todas pelotas De Alemania Porque Torrico Tuvo Ves Todas pelotas de Alemania Porque Torrico Si lució No sé cuántas pelotas Sacó Un montón Sacó Otra más Son todas de Alemania Y eso que metí Dos goles Ahí está Qué grande Qué lindo gol Hermoso Me hizo acordar Al gol que Higuaín Hizo En esa final Justamente Solo que Se lo anularon No sé si Lo recuerdan Bueno acá El penal Provocado por Messi Y metido también Por Messi Espectacular Hermoso partido Bueno acá La coronación Obviamente Argentina Recibiendo la copa del mundo Y dando la vuelta Olímpica Acá le dan las medallas Ahí está Messi levantando la copa del mundo Se hará che Se hará La pregunta del millón La pregunta del millón Esa noche En el estadio Y bueno gente Con esto Se termina Esta copa En la que ha salido campeón Argentina Finalmente Después de tantos partidos Después de haber seguido Esto por tanto tiempo Finalmente Ha terminado Espero que Les haya gustado Que los haya relajado Y los haya divertido Principalmente Les mando Un abrazo gigante A todos Muchas gracias Por estar ahí Chao gente